como usted sabe que el presidente de la república juan orlando hernández firmó un convenio con la clase trabajadora sobre el reajusto de 1.100 lempiras y que él autorizó que inmediatamente se publicara en la gaceta y así fue de todos los de todos los empleados públicos diferentes instituciones sólo el registro nacional de la persona nos hemos quedado pero nos hemos quedado así porque nosotros hemos tenido una buena comunicación una buena relación con la junta interventora la junta interventora a través del ingeniero catán no ha escuchado en más hace dos dos semanas mandó una nota a finanzas pidiendo una reunión tripartita que el sindicato autoridades del registro nacional de las personas y también finanzas más un representante de las centrales obreras hasta este momento no hemos tenido una 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 respuesta sobre eso y nosotros como empleados somos mil cuatrocientos setenta y cinco empleados a nivel nacional entonces lo que hemos hecho que estamos convocando presidentes y secretarios de las seccionales a nivel nacional para tomar acciones porque no es justo que sólo los empleos del registro nacional de la persona incluyendo que fuimos incluyendo en el 2013 2016 2017 en una acta similar a esta no hemos quedado con esto y estoy convocando a los presidentes y secretarios a nivel nacional para tomar determinaciones la próxima semana nosotros sabemos qué día estamos en la capacidad de poder parar las trescientas diez oficinas a nivel nacional porque porque no es justo que ya pasaron cuatro meses y nosotros seguimos esperando los mil cien lempiras